Bueno, sabemos que la tiene difícil, como todos los equipos peruanos, en Copa Libertadores en especial, y hay que tratar de que el equipo se vaya afianzando después de este triunfo muy importante que han tenido la semana pasada, y que eso le da un envión a la institución. Bueno, como todos los partidos, hay que jugarlos, no nos olvidemos que todos pensaban que nos podía haber ido peor contra el Palmeiras acá, yo creo que declaré en algún medio que la UBUS podía sacar un buen resultado, hubo un desconcierto, una desconcentración en el último minuto, y no se pudo lograr ese resultado que de alguna manera hubiese sido muy importante con este plantel de Palmeiras que ha sido el último campeón de la Copa. Y bueno, seguramente van a ser un buen partido, va a ser muy difícil allá, y no me quepa la menor duda que el partido pasado hace de que tengan más confianza los futbolistas, creo que van a ir con más confianza de que pueden ganar los partidos. ¿Qué piensas de Patrick Sucsuc, que justamente tapó muy bien el partido anterior de Universitario de Deportes, fue declarado el mejor de la cancha, ¿qué piensas del momento de Patrick? Bueno, yo la verdad que siempre estoy tranquilo y cuando le toca jugar, soy consciente de que él es un muy buen arquero, es un arquero muy distinto, es un arquero que es muy distinto a muchos arqueros del fútbol peruano, tiene un estilo muy distinto, él es un portero que hace jugar mucho a su equipo.